Se inicia el encuentro deportivo entre primer grado secciona y primer grado sección de en la final de las Olimpiadas Argentinistas en la Escuela República Argentina 80.008 Trujillo Perú y que gane el mejor A ver, vamos a tener apetecidos al tercer lugar en la disciplina de Gordy Lo hacemos generalmente al primer grado Primer grado Tercer lugar Primer grado Bien ¡Gracias! 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 ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! Primero va Primero va Primero va ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Val chicos! ¡Primero A! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es el gol! ¡Vamos primero A! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Frente al arco! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítale, quítale! ¡Vamos, primero A! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, primero A! ¡Vamos! conseguir la victoria con el apoyo de todos los padres de familia, vaya el saludo reiterado para la profesora Sandra Tuesta y mi Mirella Gracia, muchas gracias el saludo también para el senor Carlos Gendres quien grabó todo el encuentro muchas gracias, se despide el servidor amigo Mariano Klos Celebra que es una alegría mundial en la cancha niñales y aferes somos todos iguales vamos, vamos, vamos hasta el final Celebra que es una alegría mundial en la cancha niñales y aferes somos todos iguales se siente la vibra manos arriba y estamos llegando aquí Max, se respira en el aire la adrenalina, llegaremos a la cima mejor si somos un team un solo idioma, un solo país yo para ti, tú para mí buen bien y buena suerte así somos un team un solo idioma, un solo país yo para ti, tú para mí buen bien y buena suerte con tus manos en el aire al mundo mueve tu cabeza ya comienza la fiesta y el baile mueve tus pies con la estrella en la cancha niñales y aferes somos todos iguales vamos, vamos, vamos hasta el final celebra que es una alegría mundial en la cancha niñales y aferes somos todos iguales con tus manos en el aire tu mano mueve tu cabeza que comienza la fiesta y el baile mueve tus pies con la estrella con tus manos en el aire el alma mueve tu cabeza que comienza la fiesta y el baile mueve tus pies con la estrella mueve tus pies con la estrella mueve tu cabeza esarde Me fó been tired I didn't realize I could tear Or to me no cry And back your strength I made it for you I'm back mine and shared You see I came to my mind Like I'm blue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!